La Comunidad Parroquial de la Carrera 17 con Calle Sexta se prepara para celebrar, como cada año, la Santa Misa y la Novena en honor a Nuestra Señora la Virgen del Carmen, su amada patrona. Del 7 al 15 de julio se llevarán a cabo estas ceremonias religiosas que llenan de fervor y devoción a todos los fieles que se congregan para honrar a la Virgen María. Este evento anual es una oportunidad para fortalecer la fe y la unidad entre los miembros de la Comunidad Parroquial, quienes esperan con alegría este tiempo de oración, reflexión, en honor a la Madre Celestial que les guía y protege. Un saludo muy cordial a todos los habitantes de Aguachica, les habla el Padre Ferné Ballesteros, párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de esta localidad. Quiero motivarlo para que participemos todos los días de la Novena en honor a Nuestra Señora la Virgen del Carmen desde el 7 al 15 del presente mes, a las 5 de la mañana y 6 y media de la tarde. El día 16 de julio, Eucaristías 7 de la mañana, 10 de la mañana, solemne procesión 2 y medio de la tarde y Eucaristías 6 de la tarde. Es una oportunidad para que todos reavivemos nuestra fe en el Señor y para que invocando a Nuestra Señora, Nuestra Madre del Cielo, obtengamos de parte de nuestro Dios todos los dones, las bendiciones que tanto necesitan nuestros hogares, nuestros corazones, que el Señor y la Virgen les guarden. Para estos días, la transmisión en vivo será a través de la red social de Facebook. Durante estos 9 días, cambia de horario, será transmitida la Eucaristía de 6 y 30 pm, presidida por el sacerdote invitado de cada día. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.